Desde este miércoles 22 de marzo, un nuevo periodo de admisión inicia en la Universidad del Magdalena, proceso que se realiza por intermedio del Grupo de Admisiones, Registro y Control Académico para quienes deseen acceder en la modalidad de pregrado presencial durante el segundo semestre de 2023. Lo primero que tenemos que hacer es diligenciar el formulario donde nos piden datos personales y datos académicos para poder registrar la inscripción. Luego de esto se genera el volante de inscripción, el cual tiene un costo de 102.900 pesos. Las inscripciones se extenderán hasta el próximo 5 de junio y el requisito principal para aspirar a la admisión son las pruebas ICFES-ABER-11. Recordemos que el proceso de admisión en la Universidad de Magdalena se hace a través de los resultados de las pruebas ICFES-ABER-11. Aquí no existen intermediarios, todo se hace a través de la página web de admisiones. Toda la información que quieran saber deberán ser consultada en los canales oficiales de la Universidad de Magdalena les espera una oferta académica en cinco facultades, ciencias básicas, humanidades, ciencias de la salud, ciencias empresariales y económicas e ingeniería. Contamos con siete programas, dentro de los cuales tres se encuentran acreditados por alta calidad. El programa de ingeniería agronómica, el programa de ingeniería pesquera y el programa de ingeniería de sistemas. Además tenemos también oferta académica de los programas de ingeniería industrial, ingeniería electrónica, ingeniería ambiental y sanitaria e ingeniería civil. Tenemos para ofrecerte programas de alta calidad como enfermería, medicina, odontología, psicología y la tecnología en atención integral a la primera infancia. El programa de biología, un programa acreditado por alta calidad ante el Ministerio de Educación Nacional. Cine y audiovisuales y antropología, acreditados en alta calidad. Derecho, historia y patrimonio. Administración de empresas, administración de empresas turísticas y hoteleras por ciclos propedéuticos, administración pública, administración de la seguridad y salud en el trabajo, economía, contaduría pública, negocios internacionales y gestión cultural e industrias creativas. Si quieres hacer parte de la familia Unimagdalena, la invitación es a consultar solamente los canales oficiales de la institución a través del sitio admisiones.unimagdalena.edu.co y no aceptes intermediarios, evita caer en estafas.